Yo voy a preguntar a nuestros invitados, señor Fran Simón, ante esta actitud de Sánchez, que es de guerra total, ante la verdad, ante la democracia, ante el Estado de Derecho y ante la Nación, ¿qué medidas tendríamos que tomar el pueblo español? ¿Y qué medidas habría que obligar a la oposición a tomar ante esta guerra total? Porque Sánchez, lógicamente, va a tirar con todo lo que tiene. Sí, yo creo que la principal norma que tenemos, como te he dicho al principio, es usar el marketing político. Por una vez, le pediría tanto al líder del Partido Popular como al líder de Vox que se uniesen y se inmolasen, que no piensen en ellos, y que, como tú bien has dicho, creo que era el artículo 2 de la Constitución, el punto 2 de la Constitución, el 102, perdón, lo pongan en marcha. Punto 1. Punto 2. Hay que seguir ganando las batallas en los bares. Esto es importante. Yo ya no me voy a callar cuando vea a un enfermo socialista defender esto. Le voy a humillar. Y además le voy a humillar por el bien suyo. Lo que pasa es que él no lo sabe. Pero ya basta de que muchas veces la derecha española, los que somos de derechas en España, nos hayamos tenido que callar. No, no. No hay que callarse. Hay que salir y reivindicar. Y reivindicar con fuerza. Porque lo que estás reivindicando es la justicia, es la libertad. Y no hay que avergonzarse de eso. Punto 3. Esto tiene que salir en todos los países y todas las noticias del mundo. Todas las acciones se tienen que coordinar desde la sociedad civil. Cuando te he dicho antes lo de las manifestaciones... Pero claro, ¿usted cree que va a haber esa unión entre el Partido Popular y Vox para verdaderamente lanzar ese ataque que se necesita para acabar con el golpe de Estado? Me has preguntado. Yo te he dicho lo que creo que deberían de hacer los dos líderes políticos que representan a la mayor parte de la sociedad de centro-derecha española y que están en contra de lo que está pasando. Si ellos no lo hacen y no son los que dan el primer paso, pues tendrá que ser la sociedad civil. Pero desde luego les va a deslegitimar para las siguientes elecciones y vamos a ver que son el mismo problema que tenemos, que es el sistema. Probablemente sea el sistema. El día 12 se va a debatir la amnistía. Aquí hemos dicho que hay un artículo, que es el 102 de la Constitución, donde el Parlamento, cuando el presidente del gobierno está cometiendo un delito de alta traición, puede pedir que se juzgue al presidente del gobierno, un 20% del Parlamento. Es verdad que luego tiene que aprobar la mayoría absoluta del Parlamento para llevarlo al Tribunal Supremo. Pero aunque no se ganara, ¿no sería un punto adelante de esta lucha contra este engendro político que saliera a nivel mundial, que el presidente del gobierno de España se le ha intentado juzgar en el Parlamento por alta traición? Yo creo que no tenemos que esperar nada del Parlamento porque hace años que todo lo que sale del Parlamento es lamentablemente devencial. O sea, no podemos contar con la clase política aquí para esta lucha. Estamos completamente solos, lo vemos diciendo de hace muchísimo, como dice el señor Simón, la sociedad civil, la depositaria de esas esperanzas. Y con respecto a la oposición es que realmente no hay oposición. Y si es que nos ponemos a pensar, es que no hay oposición. Ya el PP ha dicho que no iba a hacer nada con respecto al tema del Senado. Hemos tenido aquí a la señora Esperanza Aguirre declarando que estaba atónita por la respuesta de su partido. Así que estamos completamente abandonados, la sociedad civil, por parte de la clase política, que se llena mucho la boca de muchos preceptos y derechos fundamentales, pero parecería que una vez que cada uno tiene su poltrona, allí se olvida, y dice, mira, durante cuatro años yo voy a hacer aquí mi papelito, que es el de protestar, hacer política tuitera, que es lo que hace él. Tenemos una oposición que hace política tuitera, esa es la verdad. Es simplemente lanzar unas consignas, pongo el hashtag, doy el like y punto, y tienen la poltrona. Entonces, pues por eso estamos haciendo nosotros esta iniciativa, intentando concienciar a la sociedad civil con respecto a que estamos jugándonos, como decía el señor Martínez del Magno, estamos jugándonos muchísimo en estos momentos. Estamos en un momento muy, muy delicado en la historia de España, extremadamente delicado, estamos completamente solos, tenemos que saber que no podemos depender de nadie, estamos absolutamente solos, y bueno, vamos a ver si podemos, en esa soledad, intentar coger fuerza, unirnos todos, por encima de cualquier sigla política, no podemos contar con los partidos. Bueno, vamos a unirnos todos, derecha, izquierda, centristos, de todos los que crean realmente en estos derechos fundamentales. Tenemos lamentablemente una experiencia lamentable con respecto al tema de la pandemia, cómo se ha gestionado, lo mal que se ha hecho, y todos los derechos que nos han quitado, esto va a seguir, va a continuar, estamos en otra fase del mismo plan, esta es otra fase del mismo plan que estamos sufriendo de hace años. Así que es momento ahora mismo de dar el paso adelante, de decidirnos, de poner esa demanda, de sentar el banquillo a todo aquel que ha cometido estos delitos electorales o delitos cualquiera este sea, y si no nos hacen caso, pues bueno, iremos a los tribunales internacionales, y si tampoco los tribunales internacionales no nos hacen caso, pues ahí hay que realmente tomar otros caminos. Luego sacaremos esto. Muy rápido con ese tema, tengo una persona... Muy rápido, pues para mí lo principal de todo esto es que de verdad ha llegado el momento de la sociedad civil, pero la sociedad civil tiene que transformarse en la resistencia civil, en la acción civil, porque en este momento sí tenemos que estar en las protestas, sí tenemos que estar en las manifestaciones, pero evidentemente tenemos que buscar los núcleos de organización, de organización directa, y porque estamos viendo lo que están haciendo los partidos políticos, los partidos políticos lo único que sirven en este momento, no son ni como medio de expresión de la voluntad política de los españoles, sino como un instrumento directamente que entorpece cuál va a ser la acción de esta sociedad civil que tanto estoy reclamando yo ahora mismo. Pero ¿cuál es el problema? Antes estábamos hablando de la Constitución Española, claro, sí, tendríamos que llevarlos al Tribunal Supremo, juzgados por alta traición, repito, juzgados por alta traición, nuestro artículo de la Constitución, que al final lo dictamina, sí, juzgados por alta traición en nuestro Tribunal Supremo, pero como sabemos que eso no va a ocurrir, lo que tendremos que mirar y lo que nos tendremos que preguntar no es qué van a hacer los demás, sino qué voy a ser yo capaz de hacer por mí mismo a favor de la Unidad Nacional y a favor de España, porque lo que no queremos aquí son a los traidores. Yo solo quería deciros una cosa, que esto yo veo que nos está ocurriendo a todos, a mí el primero, que por favor no normalicemos que va a haber un debate sobre la amnistía. Es que eso es preocupante, esto es como si normalizamos que va a haber un debate sobre cómo matar a mujeres y violarlas en el Congreso. Esto es absurdo, esto es absurdo. O cómo vamos a matar a los negros que hay en este país, la gente se echa ni las manos a la cabeza. Pues esto es lo mismo, no normalicemos la aberración. Os lo pido y yo soy el primero que se equivoca al intentar normalizar. Bueno, pues esto es lo mismo.